Esta inversión es rentable, se va a recuperar máximo en 10 años, la inversión, y se garantiza de que no falte la energía eléctrica, el país va a seguir creciendo, va a seguir la demanda de energía eléctrica y necesitamos producir, generar más energía eléctrica. Todo esto se complementa con unas nuevas plantas que estamos construyendo de ciclo combinado, en Yucatán, por ejemplo, dos grandes, una en Mérida, otra en Valladolid, y estamos modernizando 12 hidroeléctricas, estamos invirtiendo y todavía estamos viendo la posibilidad de invertir en plantas solares, en Sonora y en otros parques de generación de electricidad mediante energía eólica, estamos en eso. Pero bueno, ya salimos, en el caso de Pemex vamos muy bien, vamos hacia la autosuficiencia en combustibles y en el caso de la industria eléctrica también, vamos hacia adelante. Yo entiendo que algunos se enojan porque son concepciones distintas. Ellos no quisieran que las empresas públicas salieran adelante. Ellos son muy partidarios de privatizar ganancias y socializar pérdidas. No, no es la banca de desarrollo. Todo esto no podríamos hacerlo, también es muy interesante tu reflexión, si no tuviésemos finanzas públicas sólidas.